Para mí la escuela me saca del entorno, un poco en el que vivo, por así decirlo. No como tal aquí con mi familia, sino la sociedad. Carlos creció en una colonia de la Alcaldía Gustavo Amadero, donde las oportunidades no abundan. Yo he visto muchos de mis compañeros de antes, que realmente no los llevo a ver ni los reconozco. El estudio lo ha salvado de caer en vicios o cosas peores. Yo desde chiquito me gusta estudiar, me gusta ir a la escuela. Pues adquiero cosas que me sirven, cosas que realmente son útiles para mi vida. No era como todos los niños, que me dijera quiero un carrito, quiero una pistolita o quiero esto. Siempre su respuesta era, vamos a pasar por la librería. Siempre fue alumno de excelencia, aficionado a los deportes. Y cuando llegó el momento de ir a la secundaria, su familia descubrió que había la oportunidad de ingresar a plantel azteca, donde solo estudian los mejores. Actualmente está terminando ahí mismo el bachillerato tecnológico con computación. Pero debido a la falta de recursos, no tenía claro a qué universidad ingresar. Soy madre soltera, vivo con mi mamá y mi papá y yo solvento, soy la única que solventa los gastos de mi hijo. Y mi único ingreso es la papelería. Pero hace unas semanas, el futuro se abrió ante sus ojos. Fue uno de los 17 alumnos beneficiados con la beca Ricardo Benjamín Salinas Pliego para el talento mexicano, que a través de Fundación Azteca y Banco Azteca, le pagará al 100% su carrera de innovación y emprendimiento en la Universidad de la Libertad, la mejor de Latinoamérica. Yo siempre me planteé lo que quería, yo siempre tuve claras mis metas, yo siempre he dicho yo quiero terminar una carrera, tener mi casa, mi carro, mi familia. Carlos es un claro ejemplo de que origen no es destino, carácter es destino. Porque el estudio es lo único que ha llevado a Carlos a donde está actualmente y será lo único que lo proyecte hacia el éxito. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca.